muy buenas amigos qué tal estáis bienvenidos de nuevo al canal nuevo vídeo para playstation 3 muchísimos usuarios están teniendo el problema de cuando quieren hacer la instalación de gen a la versión 4.90 se les congela yo como habéis visto en mi vídeo yo tenía la última versión de webman a mí en ningún momento se me congeló tengo que dar las gracias a nano gracias a él he podido ver la solución que es creando un pequeño archivo que ahora vamos a ver y también los desarrolladores se han pronunciado respecto a este fallo que nunca había dado en versiones anteriores y que está dando en versión 4.90 no tenéis que formatear no tenéis que perder absolutamente nada simplemente lo que tenéis que hacer es lo que vamos a ver en el vídeo así que lo que vamos a hacer y lo primero de todo nos vamos para el pc ya estamos en el pc anteriormente os había dejado este archivo en formato zip el cual lo descomprime y os salían estos dos archivos en esta ocasión os voy a dejar este archivo un bot plugins y lo que vamos a hacer es insertar el usb y vamos a copiar este archivo en el directorio principal del usb al no tener ya gen no podemos borrar este archivo de manera manual por ctp o desde la consola ya que no podemos tener acceso a él pero copiando este archivo al dispositivo usb ya no tendremos ningún tipo de problema vamos a probarlo nos vamos un momentito para la playstation 3 ya estamos de nuevo en la playstation 3 insertáis el usb no necesitáis formatear no necesitáis borrar nada reconstruir base de datos ni nada simplemente insertéis el usb que hacéis el proceso de instalación que os había dejado en el vídeo anterior con eso no tendréis ningún tipo de problema muchísimas gracias a todos los desarrolladores que hay detrás ps3 exploit johnny y demás por traernos el gen y soluciones ante los problemas y bueno amigos nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima amigos